En mi habitación decía que en el Dress Go vinieras como Miami Chic. Una persona como nosotras, ¿cómo interpretaría Miami Chic si te dices, oye, ya sabes, vienes como Miami Chic? Es como que estabas en lo último del fashion. En lo último. Como tú ahí. Pero a ver, vamos a coger tu imagen porque yo creo que es un depósito de un estilo muy único, muy personal, muy avant-garde, muy irreverente. ¿Verdad? Total, total. Y bueno, y ahora, vamos a saber cómo está el libro de tu música, a ver. Está muy bien, ahora siguen creando nuevas cosas. Hoy no queremos hablar de música. ¿Por qué? Esto se llama Objetivo Moda.